Centro de Shibuya. Uy, a ver cómo me va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, siguiente pista. Obtuvimos 10 puntitos, le vamos ganando por los pelitos a Sonic, pero es mejor no bajar la guardia. El bosque animado. Ok, parece que este va a ser un circuito de... Halloween. Bueno, a ver cómo me va. Hmm, I wonder if Froggy is here. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si, lo que tu digas, Vic. ¡Ganamos! ¡Yay! Bucle de la turbina Tan solo por la imagen Parece que este circuito va a costar un poquito Quien sabe Pero bueno A ver como me va en este A ver como me va Ok, here we go 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 ¡Gracias! 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 Ganamos y en caballito pa' colmo. ¡Gracias! Carrera en la jungla. человек un circuito en la jungla Esto está un poquito inusual Bueno, a ver cómo nos va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!